Yoga viene de la palabra sánscrito de unión y significa unidad. Entonces el yoga es aquella herramienta que nos permite unir cuerpo, mente y emociones. Determinadas posturas estimulan determinados órganos del cuerpo, estimulan el sistema nervioso de determinada manera, aumentan la producción de endorfinas, aumentan la producción de hormonas del bienestar y permiten aumentar la capacidad de los tejidos de absorber el oxígeno. Además que trabaja a nivel de la mente, tiene un efecto muy positivo sobre la mente, reduce la tensión arterial. Estamos en una época de mucho estrés, que la gente no tiene tiempo para sí misma, que no tiene tiempo para hacer cosas muy largas, que requiera mucho tiempo, y el yoga es algo que se puede practicar en corto tiempo y tiene grandes beneficios. La práctica del yoga en los parques es algo que es muy atractivo para las personas porque el yoga le busca a uno integrarse a sí mismo, ir hacia adentro, y el contacto con la naturaleza permite que esto se dé de una mejor manera. En realidad en el yoga lo que queremos es aumentar la vitalidad, la energía, que se llama prana en sánscrito, y estar en un parque rodeado de árboles hace que podamos absorber más ese prana. La respiración es lo que nos da la vida, es lo que nos permite mantenernos vivos, y es el puente que comunica la mente con las emociones y con el cuerpo y el mundo exterior. Cuando uno sabe manejar su respiración, puede manejar su vida. Pueden practicarlo desde los niños hasta los ancianos. Todas las personas realmente pueden practicar yoga, siempre bajo la supervisión de un instructor. Realmente el yoga tiene muchos beneficios y muy pocas contraindicaciones, entonces incluso las personas que tengan alguna condición física, fomentándole al instructor, se puede modificar las posturas que a lo mejor puede o no debe practicar.